Buenas a todos mis bichitos pelones, estamos en otro capítulo más de 7 days today, capítulo 20 Hoy estoy con Piki, que miradla, miradla, está poderosa, que te parto una pierna Eh, te apago la lubeza eh Os tengo que decir muchas cosas hoy, pero quiero ser rápida Ay, joder, me está disparando Eh, quiero ser rápida, he hecho una moto, vale Porque no llega para más, y he estado fundiendo el hierro a falta de A falta de los pinchos, chicos, a falta de los pinchos de esto No sé para qué meto tanto latón aquí, para qué meto tanto latón si no podemos hacer munición todavía Voy a dejar crafteándose los pinchos porque he puesto solo una fila de pinchos Vale, porque me fui de loteo el día anterior y la estructura anti hordas está terminada Lo que sí que no aseguro es que eso se mantenga en pie Cuando termine la, la, la horda Que iba a hacer yo una cosa con la moto Que digo yo, que Piki va a tener que elegir un número del 1 al 5 Y va a tener que adivinarlo Tiene dos intentos, si no lo adivina se queda sin moto Y va a ir en la chusmimoto, vale Eh, así que, ponte ahí, ponte ahí atrás, atrás, aléjate Eh, yo voy a poner con la mano Un, dos, tres, pollito inglés No hagas trampas, eh Un, dos, tres, pollito inglés Yo, yo pongo un número y tú tienes que adivinar El... Venga, ya, dilo Un, dos, tres, pollito inglés Venga, que no sale escondite inglés Que no sale escondite inglés Ah Que es que tienes que decir un número del 1 al 5 Ah, vale Eh, el Zinqui por el culo de la Inqui Joder Esto no está trucado Que la has adivinado tú, gilipollas Ahora es que es lo que tienes ¿Cómo lo ha adivinado? Pues no mola Por la próxima vez del 1 al 10 Que más chungo Ese para la bella Vale, pues la próxima será el sorteo del coche Que no hay para coche todavía ¿Puedo hacer el coche? Bueno, en realidad no puedo Porque no tengo los... O sea, a ver, aquí Eh, me faltaría esto El título del mecánico todavía No tengo título, no Eh... Me falta un punto Pero no quiero gastarlo Eh... Si me puedo ahorrar esto Pues a ver si me sale el papelito De hacer el coche Y como de acero Vamos a ir ahí A ver He dejado craft Yo creo que me he pasado con los pinchos Es que no sé Bueno, en realidad no me he pasado Porque eso lleva Lleva mucho Lleva mucho la estructura Vamos a ver la estructura Y nos vamos a ir Que nos vamos al Coliseum Chicos ¿Qué quieres? ¿La moto dices o qué? ¿Yo? Claro Me está haciendo venda Nos vamos a llevar a tope de vendas Porque vamos al Coliseum Chicos Hoy Está haciendo pegamento Está haciendo muchas cosas Muchas cosas Y misiones de tier 3 Que no merecen la pena Un chaleco militar Eso sí De nivel 3 Pero la experiencia Y la recompensa Una mierda Señora ¿Sales? Voy Aparte Venga Nunca la doy con la puerta En las narices Yo no sé cómo lo hago ¿Cuál es su moto, señora? Señora ¿Esta? No le gustaría tener Esta Alá Cárgate con kit de reparación Y gasolina Ahí a tope Que está sin gasolina No sé qué Te parece Te he hecho la gasolina También Es que Aquí la señora No me digas Aquí ¿Qué tal? Me voy a construir El traje De Catwoman Coño Que me ha atropellado ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Lo siguiente El coche Es que el acero Estoy gastando No sé si voy a llegar Suelo, eh Que soy muy guajita Mira, súbete Súbete Que te llevo Súbete Que te llevo Ojalá Hay un mod Hay un mod Para Para Que puedan ir dos En esta moto Me parece Vamos a ver La estructura Chicos Antio ¿Qué hora es? ¿La dos y media? Bueno Bueno La historia es Espérate que no me acuerdo Por dónde se entraba Cuidado Aquí, aquí Vamos por aquí primero Espera Que me Joder Espera Me quiero poner enfrente Cuidado Secretaria ¿Qué tal? Bueno, bueno, bueno Ammenazando y todo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Entra Si entra Vamos Si entran No sales He cambiado Eso He tenido que Traer esto más para acá Porque quedaba muy cerca de ahí Y la historia es que Como yo Tengo un radar Para lo de la muerte Yo creo que vamos a morir ¿Vale? Señora ¿Me sigue? Vale Cuidado, eh Que se nos puede caer esto Esto no está Apuntalado No tiene pilares Cuidado Luego la vemos por fuera La vemos por fuera ¿Qué? ¿Está ahí el generador Puesto? Sí La historia sería Así, ¿no? ¿Cómo lo ve? Señora Va La historia Es la siguiente ¿Vale? Creo Si está Me parece que me quedan Mil o mil trescientos De cemento La cosa es que habría que ir A por más piedra Y arena Arena Me quedan Quinientos O por ahí Esto no sé si va a aguantar Lo primero Si nos Hacen agujero Los pilares Yo no soy Aquí la Arquitecta Y sabéis que las estructuras Aquí se caen Si no tienen buenos soportes ¿No? Entonces la historia Es que Lo primero que nos doy Dos duros De que aguante Y terminemos la horda Con esto en pie Eso para empezar Aunque sea de hormigón Por lo de los pilares Y eso que no sé Si he contado bien Ahí administrando El hormigón a tope Y lo siguiente Que Aquí creo que Deberíamos de poner Placas Aquí En Por dentro Por fuera me gustaría Poner fila de pinchos Pero aquí dentro Me gustaría poner Placas De placa de hormigón O si Placa de hormigón Y Intentar sacar A cero Lo que pasa Que estoy haciendo Los pinchos Y es que hierro Ya no hay Digo Mejorar Por lo menos Esta fila A A cero ¿Tú como lo ves? Ingeniera Que no opinas Hombre Yo A ver Esto Esto hormigón Tú date cuenta La horda La cantidad De bichos Que vienen ¿Vale? Yo creo que no aguanta Esto Escúchame La historia De hacerlo así Si te das cuenta De que es pirámide Y lo hacemos así Es porque Te van a venir Por todos los lados Entonces nunca van a estar Si nos andamos moviendo Nunca van a estar Los bichos Pegándole al mismo lado ¿Sabes como te digo? Sí, sí, sí Entonces van a estar Moviéndose alrededor Pues yo creo que Como van Donde van a Anfitrión ¿Sabes cuál es la pega De esto? ¿Qué? Que no me puedo tirar Es verdad Pues tira Oye dale a las luces Que tenemos luz Chica Mira Tiene bombillas Este es el de Mira Aquí no puedo salir Yo no quiero gastar gasolina Mira ¿Eh? Ah Pensé que se había parado Digo ¿Huele pente? ¿Qué? Que me he hecho caca ¿Te has hecho caca? ¿Te has asustado Con las cuchillas? Me he asustado Vale Eso es bueno Ellos también Se van a asustar Vale La historia de esto Es que Las cuchillas Tienen dos Hostia Las cuchillas Como le peguen Dos a las cuchillas Nos hemos quedado Las cuchillas Y para reponer cuchillas Eso hay que mirarlo Porque Llevan muchísimas Partes eléctricas ¿Vale? La historia de esto La vamos a apagar Porque no basta Eh Poner muchos pinchos abajo Date cuenta que van a recibir daño de los pinchos Y vamos a estar con los cócteles en molotov Si me da tiempo Voy a poner placa Si no me da tiempo Sin placa Si nos entran Pues La cosa es Lo de si entran No sale Que nos vamos a poner Placa Placa Vamos a hacer un tapón aquí Las tres intentando salir de aquí Va a ser un tapón Pero bueno Tú lo ves bien ¿No? Está guay Que cócteles molotov Por los agujeros Y con el palo También les llegamos a dar ¿Vale? Así que Vamos a ahorrar munición Porque les podemos dar así Con el palo ¿Vale? Y con la metralleta Con las metralletas Que he hecho metralletas aquí Porque Balas de 762 Ahí Nos llega a 200 balas Y Vamos a ir hoy a lotear Así que nos quedaremos sin munición Así que nada Ven Que nos vamos Apagamos No Esto no suele apagar Me dio Vale Joder Que oscuro Se ha quedado esto Vale Pues esa sería la estructura ¿Vale? Yo creo que si le pongo placas de hormigón Con los pinchos y las cosas Pues Eso sí que puedo aguantar ¿No? Ahora vamos a verla por fuera Y nos vamos Pero vamos Al ser tipo piramide así Van a subir por todos los lados Y no se van a centrar En focusear A un A un sitio No es lo mismo que cuando la pones cuadrada ¿No? La estructura Que Van para donde quieren Ahora no sé cuál es mi moto Esta creo Mira Arriba hay un cartel Si quieres ir a verlo Ahí arriba No se lee ¿No? No travesen los pinchos ¿Qué haces? Que te cargas el entorno Dice Las chungas Las chungas Mira la sombra Mira la sombra De los pinchos Como mola Vale Solo hay pinchos en este lado ¿Vale? Esto se supone que iría Todo Todo y todo Yo creo que con los pinchos Que estoy haciendo Me va a llegar 100 pinchos Estaban haciendo No sé si me va a llegar Para cubrir todo esto de pinchos Me gustaría poner muchas filas Pero claro Es que ya no da tiempo A sacar más hierro Y más Eso Y me gustaría ir a lotear también He estado Un ratito construyendo ¿Eh? Bueno Que no vamos chicos Ah Para acá Al coliseum Bueno ¿Te gusta la estructura o no? Es una estructura para estar activa Para Ahí Matar bichos No para estar haciendo El moñas Mola ahí A tope ¿No? ¿Cómo lo ves secretaria? Oye Está guay Está guay Tu moto Tu moto ¿Qué pasa? ¿Que no corre o qué? Pero Písale Písale ahí A tope No me sale No me sale nada Chicos No me sale Lo de las herramientas El pecho este Me lo tiraron En la misión Me tiraron Una cosa Para las botas Que no sé No sé para qué sirve Mira Esto Muflet Conector Esto no sé para qué sirve ¿Qué significa eso? Muflet Conector Ni idea No sé para qué sirve Pero me lo he puesto Eh Hasta que he conseguido Saber dónde se pone También Porque he probado en todos los sitios Que no se me ponía Digo Ponte 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 ¿Cuánto está? Está cerca No El colisión Venga Písale Moto de Batman Le he dado la moto La moto chusmosa La moto gripa Madre mía El colisión Estoy cagada Vale Que vamos las dos Con metralleta Porque para el AK No hay munición suficiente Entonces veremos a ver Cómo sale esto ¿No? Ay Tengo una mina Vale Eso Ni ella lo sabe Aquí En la entrada En la entrada Del desierto Vale Ahí estuve minando Para la arena Y digo ya A ver si encuentro Quisto bituminoso Para el aceite Nitrato Pero una beta de nitrato De las guapas guapas Yo creo que esto Lo han cambiado Antes no sacaba Bastantísimo Nitrato Dos mil Que hay Que claro Que no me sirve para nada Porque no tengo carbón Y tampoco tengo Para hacer munición Así que Tampoco es que me sirva De mucho ¿No? Pero bueno He encontrado nitrato Eso es bueno Me gustaría encontrar Esquisto bituminoso También os lo digo Que si sea un gordo ¿No? Si Al colisión No estoy viendo De la pica Cuido con las minas ¿Eh? Que va detrás mía Para que me las coma yo primero ¿No? Claro Tengo un radar Yo para las minas ¡Catapum! ¡Ah! Que se me ha torcido la cámara ¡Qué susto! Oh, Dios mío Sí Tienes un radar Sí He visto al perro Me cago en todo Que me cago en todo ¡HOLO! La armadura ¿Eh? Habéis visto la armadura Se está comiendo Se está comiendo Tu cuerpo Tía Ah, pero tú no te has muerto Esto que para ¿Qué mierda es esto? Por la armadura militar Te lo estoy diciendo Pero si tú vas con la armadura De hierro Y la moto buena No lo entiendo Muerta Y yo que me alegro Porque se estaba riendo de mí Pero bueno Muerta Por explosivo A tope A mí me ha dejado A 96 de vida ¿Vale? Pero Pero porque llevaba En la moto Madre mía La mina Chicos Cuidado Cuidado El Lucky Luteral 3 ¿Eh? Venga Que yo te vigilo Joder Bateador Coño Pobrecita Ha muerto Entre terribles Sufrimientos Qué pena No haberla enfocado Como saltaba Por los aires No estarías grabando Por un casual Me mandas el trozo Ese Bueno No hay que reírse No hay que reírse Madre mía Es que Te ha explotado Y te ha dejado Eh Cógete Cógete la moto Esa de reserva La moto Sí, sí La de reserva Pues esa Tenemos cuatro motos Ahora, ¿no? Tres motos Cuatro motos Pero la moto No ha explotado ni nada, ¿no? No, la moto no La moto te quita Joder Eh La basura son el futuro Me lleno de pastillas Mogollón de pastillas Chicos La basura Lo siento, eh Secretaria Nada, nada No pasa nada Hecho I believe I can fly Bueno Quería prenderme el camino ¿Sabes? Por eso digo Voy a repetirlo otra vez Ay, mi niña Que ha explotado ahí Entre terribles sufrimientos Que Que cortamos Hasta que venga Por el cuerpo Y ya lo teamos El coliseo Me voy a reír Un rato de ella Chicos Ahora no vemos Ya estamos aquí Chicos Eh Mirad Que esto grande El edificio Vamos a ver Si lo podemos lotear Entero hoy Si no, pues En dos cachos ¿No? Porque No nos puede pillar el toro Ay, mi niña Porecita Que ha pisado una dinamita Y la han matado Ay Ay Venga ¿Quieres ir tú primero? No, voy a ir yo primero Que tiene el trauma ahora Se podía haber traído unos Unas drogas De esas ahí La basura, la basura Lo primero La basura son El futuro ¿Vale? Bueno, vamos a ir poco a poco Que aquí no es todo Vale Esta es normal Cuidado, eh Del techo no nos pueden caer ¿No? Eso es bueno Ahí viene uno Vale Cuidado, eh Jugador de Vale Están dando golpes Allí A la derecha ¿Vale un Speeder? Creo que es Vale Se va a tardar un rato En romperla ¿Qué es esto? No, no es un Speeder Es uno de fuera El tonto Este Vale 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 Vale, ya Se han despertado Ahí se mete Le que zumbale Con la Esa, eh Que tiene mucha vida Esa Baja abajo No da ruido Maricarmen Hasta da la emoción A mí lo que me da miedo Es que me caigan de arriba No, cuidado Esta es Esta es fuera Lo mismo tenemos Esta mala suerte Que no viene una horda Mira, mira Vienen de fuera, eh Cuidado Vale Porque vamos a salir fuera A limpiar Que parece que hay una horda Vale Están saliendo de allí Lo que no sé Lo que va a salir ¿Vale? Aquí puede salir cualquier cosa Soy nivel 88 De basura, ¿no? ¡Dos aceites! Aceites ¿A ti también? Sí ¿Cuántos? Dos Dos Guay, guay Ya tenemos Pues pues Llegamos a los 40 cócteles, eh Con Con eso La basura, la basura Loteala A mí que me Lotear basureros Es lo mejor Solo por los aceites Ya parece la pena Ten cuidado Voy a hacer aquí Que tengo aquí Buqueado un árbol, ¿vale? ¿Qué tienes que? Que te veo con el hachar Da, cambia Cambia, cambia Ramunta Vale Aquí yo tengo un árbol Bugueado ¿Cómo? Ahí va, venga, vamos Quítalo, quítalo, quítalo No puedo Me sale como si fuera de cemento Un árbol de cemento No, de cemento no, eh Pero le voy a dar Y me dice que tiene cemento 167 monedas Cuidado ¿Hay un árbol ahí? ¿En serio? Sí, sí Eso lo tienen que ir mirando Estas cosas Vale Que de dinerito Tú, cuidado Pero no sé ¿Qué es este sitio? Vale, un colisión ¿Pero de qué? De... Vale, vamos entrando Abrimos las pequeñas Primero ¿Cuáles? Estas de aquí Prepara Es que yo no me fío Es que te pueden salir Siete Espera Que paso yo primera Despejado Vale, perdón Que es que hay aquí cristal Porque hay cristal O sea Esto no es nada íntimo, eh Que haya cristal aquí Tapando los batter Cuidado los batter Que nos pueden tirar pistolas Para munición Cuidado fuera, eh Oye, vigílame Vigílame la puerta Sí, sí El abrigo vale caro Para vender Vigila, eh Otro abrigo El poncho vale caro también Ya tengo el inventario petado Joder, que de ropa, ¿no? Cuidado que aquí te vistes Mientras aquí nada más empieza Madre mía, a ver Viene una, eh Una normal Esto El abrigo Esto El poncho para vender Las latas, no Las latas son para aceite A ver si encuentro Joder, que de mierdas, ¿no? Vale Esto ya está Venga Vamos a la de allí Han salido antes de No, es que la cosa es que ahora tenemos aquí abierto Vigila, eh Depejado Creo Depejado Depejado Ahí A tope Toma Que tú no llevas la munición cuadrada Qué bien Por lo menos salen pistolas Vale Ahora, ¿a dónde vamos? Ese ya está, ¿no? Vamos al pequeño de allí también A otro baño Y luego ya la parte de dentro Pero esto tiene que ser de dos plantas, ¿no? Porque Esto se me hace que es como muy No tiene dos plantas esto Bueno, luego tendrá lo del fútbol, ¿no? Porque es un estadio de fútbol Ah, pues fuera seguro que están los jugadores de rugby, ¿no? Hubieran salido, ¿no? Los zombies y Esto es bueno No, pero tiene que ser muy grande Por atrás tiene que ser tela de gran No, pero lo de fuera está Está al aire libre Así que no es tan grande de lotear Como me había esperado yo Una llave inglesa Qué susto ¿Llevas tinte en todas tus cosas? Eh, sí Prácticamente Bueno, a ver Se me... Yo también llevo tinte Joder ¿Estos? Para romper Café ahora no Vale Si... Si te salen copitas y eso de latón Y luego te ves muy apurada despacio Sí que las haces cachitos Si no, no Porque si las metes así directamente en la torre Una forjada más No salen, ¿no? Vale, pues es otro igual de ropita Hostias, pues blotear un sitio de estos Nada más empezar la partida Pero que te vistes, ¿eh? Uh, gafas de aviador Esas daban... Yo tengo dos de buceo Un casco de fútbol americano Para hacer casco de minero Estas dan... Eh... Es que si me quito las que llevo Pierdo la percepción Que lo tengo puesto al siete Gracias a las gafas estas Pero sí que me gustaría ponerme las gafas esas de... Loteo Pero también me gusta reventar ahí Cocos Cosas Que ya me he puesto... ¿Quién me decía? Que ya me he puesto el... Este... No Este Reloj ¿No? Ahí, que se me quejaban Ponte lo de... El antun, el antun El, el, el... El analista, el analista Me dice Que me ponga... Eso Ya, ya yo creo que voy a recargar rápido Vale, tía Voy super... Estoy super petadísima, eh Vale, otras gafas de percepción Esas para casa Para cuando... Ya hayáis subido de nivel Os ponéis esas para pegar más Vale, va Has conseguido quitar el árbol, ¿no? Que he escuchado Sí Tengo un... Tío, están ahí todas las hojas y no me dejan ver Necesitamos... No sé cómo arreglarlo Estuve mirando el otro día No sé por qué me salen árboles bugueados Sí, ya está Vale, pues vamos a ir... Vamos a ir fuera A la moto Mira, por ejemplo Mira, ven un momento, mira Yo sé que tú no lo ves, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ahora mismo aquí Justo en este pasillo Tengo un árbol bugueado Pero como si estuviera un lío, ¿vale? Entonces, ahora mismo Para mí Entrar ahí es la locura Porque no veo nada ¿Sabes? Espérate O sea Voy a hacer un pantallazo Y si no Lo pones... Y lo pones, verás, tío Para que la gente lo vea Porque es increíble Manda, manda pantallazo ahí Voy a la moto Voy a la moto A ver, ponemos el pantallazo A ver cuáles son las visiones de... De Piki Lo mismo es que está loca, ¿no? O... Es que en cosas así En las que... El otro está más o menos medio Pero es que el que está ahí Me tapa totalmente el pasillo ¿Sabes? Como puede... Se está volviendo loca la Piki Esto para guardar Esto para guardar El ácido sirve para algo importante Pero ahora no me acuerdo ¿Qué? Algo llevaba ácido Vengamos para afuera entonces, ¿no? ¿Tú qué opinas? Vamos, vamos Entonces aquí no ven nada, ¿no? Ahora mismo ahí ya no te veo Adentro Como si fuera esto una... Vale, pues Ah, qué susto Pensé que se iba a poner a correr Vale, menuda hostia Madre gilipollas Pero esto se lotea Porque puede haber algo Este edificio donde tienen las cajas No, no, no Es que allá arriba Ahí arriba hay algo ¿Cómo coño se sube ahí arriba? Tiene que haber unas escaleras Tía Que es un árbol de... ¡Coño! Ya está, ya está No, si es que me ha aparecido Enfrente de mis narices Ya no hace falta pantallazo Me acaba de aparecer El árbol Enfrente de mis narices Vale Pues por aquí Se sube Por ahí dará A la parte esta de... Aquí hay cocina, ¿eh? Aquí hay cocina ¿Has abierto los dos sitios? Es que esto es lo que da A la rejilla Hemos estado antes Vale, es verdad Qué susto Me has pegado, tío Ojo, plomo El plomo sale poquísimo ahora Y no sé si... Siquiera si hay vetas de plomo Por ahí como antes ¿De plomo? Poquísimo Vamos a tener mogollón de latón Pero plomo Los estos... Los estos sí que me gustaría Llevármelo Por lo de las trampas, tía Dan ¡No, no, no, no! ¡Hostia puta! ¡Tu puta mamá! ¡Ay, qué susto! ¡Será mamón! Pensé que estaba a punto de morir Y la veo con toda la vida Y digo ¿Esta qué pasa? ¿Que se hace caca encima por nada? ¿Quién viene? ¡Nadie! Pero le arranca la cabeza ¡Ah! ¡Pues mamón! ¡Madre mía! ¡Qué susto! Me acaba de pegar ¡No, no, no, no! Mirad el televisor Que de piezas que da, ¿eh? Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cuidado, cuidado! Vale ¿Y de dónde ha salido ese, se supone? Cúrate, por favor, toda la vida Anda No sea por medicinas Ahí, a tope Despilfarradora La despilfarradora Me llamaban Está todo limpio Está todo limpio Está todo limpio Vale La historia es que arriba se puede subir ¿Vale? Eh... Hay que saber la manera de cómo se sube arriba Habrá una cadera por aquí fuera Seguramente Es la verdad Qué tía más fea Esto para las trampas Para reponer por lo menos De la primera horda Las trampas de cuchillas Que seguro que no las van a... A romper, chicos Allí, allí en la grada Seguro que hay... Mira ¿Estás fuera? Sí, sí, sí Hay que subir a la grada Hay que subir a la grada De alguna manera ¿Cómo? Eso tiene que estar Me estoy imaginando Que se van a levantar De algún lado Y van a salir 800 hordas De zombies Tía, ya lo verás Ah, ponemos frame Con frames Pero es que yo creo Que hay alguna manera Vale Espera por aquí Tonta Ven Mira Cuidado No pises Cuidado Vale, vale Cuidado Ya lo veo Ya lo veo ¿Lo ves? Vale Tía, cómo se camuflan Este arma Este arma no es laca Eh, pulsale despacito Que no veas como Zumba esto de La basura, la basura Vale, ya voy mirando De suelo con terror Claro Te he dicho yo Que eso Vale Carga, carga A tope el arma Los SWAT Arriba las manos ¿Crees que es posible Que salgan de aquí Tropecientos? Oye, que súper emocionante En un estadio Ahí Se escucha el eco Ahí de la Oye, esto está muy guay Esta estructura Ahí dentro Ahí dentro Nos van a salir Los chungos Cuidado Vale Lo estoy viendo ¿Le ves? ¿Detrás de la valla? Sí, sí, sí Vale, la historia Es que cuántos hay Y cuánto se puede correr aquí No, pero no bajes Hasta abajo Toma Cuidado a la derecha Eh, vienen dos Dos Sí, pero la cosa Es que Cuidado a la derecha Cuidado a la derecha Cuidado detrás De la ley del mundo Vale, de la puerta creo Por aquí no pueden subir, ¿no? Sí, pueden O no, por ahí no Oye, ¿tú te imaginas hacerse aquí La horda? Nos ponemos aquí, que vayan subiendo Y taca, 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 pero que nos den munición infinita Cuidado, vienen, vienen, vienen ¿Cuántos? Uno de momento Vienen de arriba De arriba, de arriba, están saltando ¿Qué cabrones están llenos de jugadores? Claro, todo el equipo ¿Qué pasa? Que, que, ah Que te escucho chillar y pensé que te habían pegado Vale, viene una normal Vale Un gordo, ¿eh? Vale, jugador, dos ¿Qué pasa si me hubiera podido? Vale Vale, a los zombies normales les matamos con No hay más jugadores, ¿no? ¿Cómo sube la pinta? ¿Cuántos zombies llevan matados? ¿Yo? Sí Mírate las estadísticas 85 Es zumo ¿Cuántos? 85 Cuidado ¿Y tú? ¿850? 1253 ¡Hala, me dice! Sí Esa no es destructora como yo Yo soy destructora La basura, la basura Por favor Todas las basuras Tengo un trauma con las basuras Me paro en todos los lados A coger las basuras, ¿eh? Vale, pues Aquí, aquí yo creo que está la chicha Vale, o ahí arriba O ahí arriba ¿Subimos arriba? Venga, subo y me cubres Y te pones ahí a disparar Como una loca Tienes trauma todavía, ¿no? Sí Vale, está vacío ¿Qué? Esto no se caerá Pero vacío, vacío Vacío, vacío Oye Si picas esta escalera Cuidado, apuntaros esto para otra serie Picas esta escalera Te pones aquí Y mira que sitio más guay Como te vengan de ahí Empiezas Taca, 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 taca Para pasar la horda, chicos Vamos a ver lo de adentro, ¿eh? Mira que está pintado con un 7 Y todo el campo Que no me había fijado Vale Vamos a ver el otro lado Que está abierto No, pensé que era Digo, a ver si van a estar camufladas Las cajas Pero no Tiene que haber cajas, tía Aquí, no jodas Que si no me no da puta mierda De sitio Hemos arriesgado nuestra vida aquí Ah, vale Que se comunica Ah, esto es cuero Vale, caja fuerte Caja fuerte Una Dos Tres La grande Vale, vale, vale Que nos salga mucha munición Y Pistolas Mira Nos dan pistolas Con eso me conformo Vale Me vigilan, ¿no? O picas Si, te vigilo Que nervioso Vale, pero esto es una puta mierda Porque yo quería cajas de De herramientas, ¿no? Para El juego de herramientas El día 34 estamos sin poder hacer munición todavía 80,000 que lleva Perdón, perdón 14 flechas de acero Llevas tú flechas de acero, ¿no? Llevo de todos los tipos Me van saliendo Las voy a usar Joder, flechas de acero Ya podía ser balas, ¿no? Es que con las balas me conformo Con la munición Yo soy muy conformista Pero es que flechas 5 balas de 9 milímetros Tú Vale, por favor Que sea ¿Y en la grande? En la grande todavía nada Screw cru... Screw cruiser Screw cruiser Para la horda Chicos Es que si me tomo Me tomo el screw cruiser Screw cruiser Me pongo a nivel 5 Y le reviento la cabeza A todos ahí A todos con la maza No vamos a necesitar ni cócteles Solo es bueno que tiene esa estructura Que vamos a poderle pegarle de palos ahí Que eso mola Yo creo que va a estar bien la horda Tengo ganas Tengo ganas ya de que llegue el día Vale, lo mismo Terminamos el día yendo a lotear coches O para sacar más aceite O eso Para tener muchísimos cócteles también La historia no prende fuego a nadie, ¿no? Perro, 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 perro Tres perros Susto, me ha pegado Se han quedado parados Se han quedado parados Están ahí abajo Qué susto Pero tampoco es para tanto Son perritos Perritos de amor Un arco compuesto de nivel 1 Pistola Toma, coge estas flechas Están normal Están esperando que bajen Cruces Silla, oficina Estoy esperando que me salga El de Hay un Papelito para craftear No me acuerdo ahora Cómo se llama Para poder hacer el coche Sin gastar ¿No? Vale, creo que viene Espere, el otro No hay dos, eh Cuidado Dos, no Hay más Hay cuatro Hay otro Pues vaya perro tonto Vale, queda uno, eh Venga, matalo Todo Lo pelamos, ¿no? Lo pelamos Pa Cuidado Cuidado Que aquí hay un boquete ¿Esto pertenece al edificio Ese boquete? Sí, el de antes ¿Segura? Al grande Donde estábamos antes Sí, sí Vamos, si quieres Me voy para abajo Y me voy a hacer No, yo creo que no, eh Mira, espera Está etiqueta ahí A ver si te van a matar Que no se puede ir solo ¿Dónde estaba el agujero? Se lo ha perdido el agujero, tú Ah, vale, ya Ah, que ponte, ponte debajo Ponte debajo del bloque Justo Vale Pique el colchón flex Me has amortiguado Me has amortiguado Toda la caída ahí a tope, tía Vale Pues sabe de qué puede ser ese agujero ¿Qué? De mi árbol bugueado De tu árbol bugueado Sí Porque está aquí Y es justo donde lo he quitado Y es justo arriba Pues nada El coliseo Ha sido un chasco Un chasco La verdad es que sí Vamos a marcarlo Con un punto de De X Pero Mira que sale hasta aquí Y todo Pues nada chicos Que El siguiente capítulo Pues haremos la horda Vamos nosotras Que si no se queda todo largo Vamos a mirar esta gasolinera Que no creo que salga nada Porque no nos va a salir todavía De hecho No tengo yo fe de que salga ¿No? En esta partida El juego de herramientas Y dados Está ya una cosa Es personal Ya Nos sale Y nada Que el siguiente capítulo Será la horda Intentaré colocar los pinchos A ver si nos da tiempo A hacer las placas de hormigón Como tenemos todo el día 35 por delante Lo mismo si da tiempo A colocar las placas de hormigón Por lo menos Para refuerzo ¿No? Y Todas esas cosas chicos Que espero que os haya gustado mucho Mira la que contentaba Con su moto Cuidado que aquí hay una basura ¿Eh? No Brom 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 Sí que sí que hay aquí Una basura Tú Ah Ahora pico ahí Que despídete Señora Ah Que la han matado Qué fuerte Qué fuerte He sido El cerdo volador Por un pompón El cerdo volador Que un besito Y que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós